¡Hola! ¡Hola! ¡Hola Radio Divasa! ¡Hola! ¡Genial! ¡Hola! Bueno chicos, estamos en Acapulco, saluden 60.000 personas. Que Acapulco, en Nayarit, no mentira Mazatlán. ¡Ay no! Estuviste en Acapulco ayer, ¿no? Ayer, antes de ayer, estuvimos en Acapulco. Antes de ayer, sí. 60.000 personas, more, ¿qué es eso? No, o sea, demasiado. Digo como que en shock. Yo creo que traigo todavía un poquito la energía de tanta gente porque me he sentido cansada. O sea, como que entregué todo así, lo di todo y ando así como que todavía no me repongo. Y cantaste mi canción favorita, Antología, yo no lo podía. Antología, los voy a invitar a un show. ¿Cuántas personas fueron? 60.000. Fueron, sí, como 60.000 también, o sea, siento que, ¿de dónde sacaron ese número? O sea, lo sacó el gobierno, seguramente tienen ahí algo para contar o miden dependiendo. Sabrán como hasta cuánto espacio llenaron. Sí, yo creo que saben hasta cuánto espacio es y aparte muchísima gente que estaba como dentro de esas casas, ahí en las azoteas, que también pues no lo cuento. Yo tenía varios infiltrados ahí, me escribían, ay, aquí estamos, esperando por qué, mira, no sé qué, ya sea calor. Es que tú eres Kenini también, ¿verdad? Ahí estás en Twitter, ya te vi, ya te vi. Yo tengo un Twitter Kenini escondido que nadie lo sabe, pero bueno. ¿Es en serio? ¿Y te sigo? Puede ser. ¡Ah! Me reí. Kenini se me equis. Chava, pero entonces tú ya puedes hacer un foro sol, un coliseo así de Mazatlán, una cosa. Sí, o sea, sí quiero hacer para el próximo año, ¿no? Es cuando voy a hacer algo un poquito más grande ya en México, pero me estoy esperando porque quiero preparar mi nuevo álbum. Entonces estoy como que, es que el hacer un show son dos meses de estar ensayando, los vestuarios, o sea, es demasiado estrés, literalmente es como hacer una boda. Entonces sí, esto es como que voy a terminar mi tour y me voy a enfocar en hacer mi álbum. Pero de verdad, estamos muy orgullosos de ti, o sea, de la última vez que te vimos hasta hoy. O sea, tú no sabes en realidad el cambio que has hecho y la evolución en realidad. Siento que han pasado demasiadas cosas desde ahí, o sea, como que tenemos que actualizarnos. Sí, a ver, ¿cuándo fue la última vez que grabamos? Yo ni siquiera había subido mi primer álbum. No, Cambios de Luna todavía no estaba. Estaba separándose timos, imagínate. Sí, no. Ya yo, Dios mío. Me reí. Desde ahí, desde ahí sacaste, obviamente, Cambios de Luna. Aquí veo unos participantes de timos, ¿eh? Ajá, sí, aquí están. Saludos, Chilo. Saludos. Saludos a los que ya no. Pero pues sí, ¿no? Estaba yo en mi proceso. Yo quiero morir. Pero sí. Ay, ya, ya, ya. Yo estaba en mi proceso de escribir el álbum de Cambios de Luna y yo a veces me aparecen como pedacitos de ese podcast y sí se me ve. Bueno, ahorita estoy algo. Bueno, ahorita les contamos lo que me pasó en la mañana, ¿no? De que me fui. Ah, va. Sí, pues sí me ven un poquito con los ojos así como más caídos. Pero yo veo esas grabaciones de ese podcast y yo sí me veo como algo perdida. O sea, también por eso dije, quiero volver a hacerlo porque siento que estaba viviendo tantos procesos esa vez que no era yo al 100%. Estaba como encontrándome esa vez. O había muchos cambios en tu vida en este momento. Sí, había demasiadas cosas. Estaba viendo si firmaba con mi disquera. Estaba viendo incluso si seguía en la música. Se estaba separando el timos. O sea, yo estaba en muchísimos cambios de mi vida. Había pasado muchas cosas. Entonces sí, dije, vamos a ahora ya en Kenini Prime. Arrechísimo. Además que, no sé, de verdad que siento que, o sea, no sé, es que así había mucha evolución, pero también has pasado por mucho y siento que ya maduraste también todas, muchas cosas. Sí, ha sido un proceso como de madurar en estos dos años. ¿Sí fueron dos años? Sí, dos años. Ay, Dios. ¡Qué rápido! O sea, tenemos dos años haciendo Radio Divaza también. Sí. O sea, porque tú fuiste una de nuestras primeras entrevistadas, en realidad. Sí. Sí, nosotras cuando te entrevistamos fue como, ya entrevistamos a Kenia, o sea, ya empezamos y entrevistamos una vez a Kenia, o sea, ya entramos y ganando. O sea, ustedes me hablaron que tenían ese proyecto, ¿no? Sí. Y yo de una. Eso fue antes de nosotros grabar nuestro primer episodio. ¿Ah, antes? Sí. ¿Fue primero el mío? O sea, lo que pasa es que cuando nosotros te contactamos, nosotros grabamos el piloto, grabamos que sí, Luisito, o sea, tú y Luisito aceptaron el mismo día. Ok. Entonces, lo grabamos y ya. Y lo cuadramos. Ah, mira, empezamos. Ya empezamos. Empezamos bien. Así que yo dije, tengo que volver. Tengo que volver después de dos años. Y, o sea, más tiempo estábamos así, sentades, en Tijuana, ¿recuerdan? ¡Ay, de paso! ¡Feliz Navidad, Mariale! ¿Te acuerdas que nosotros dijimos eso en el video? Sí, eso fue polémico, ¿no? Sí. Porque te preguntaron por Feliz Navidad, Mariale, y salimos nosotros. Feliz Navidad, Mariale. No sé por qué, pero... No entendí. No, pero no veo. O sea, estoy como desbloqueando mi... Es que cabe que no veo, me río. Yo creo que tenemos que hablar de cosas buenas, ¿sabes? Evolución de... O sea, ¿eso fue polémico? Eso fue fuerte, pero también esa era como una época en tu vida que, imagínate. Ajá. O sea, eso era lo menos polémico. Eso no pasó nada. O sea, fue una época... Una época difícil. Para atrás. Para atrás. Pero bueno, Chama, yo quería preguntarte. Tenemos aquí muchas... O sea, como muchos temas de conversación que nos han mandado Tuskeninis y bueno, que hemos visto en Twitter y todo. Por cierto, quiero decir que soy fan de Tusi, Chama. O sea, la canción nueva de ahorita. A mí me encantó. Yo la canto. Quiero hacer el tren de TikTok. A mí me gusta. Yo me la paso cantando también. A mí me gusta. El tren me gusta bastante. Tú sí, tú sí. Sabes cómo tratar a una mujer caliente al play. En realidad, sí. O sea, es buenísima. Y o sea, ¿qué sientes tú al trabajar con nuevos artistas? Que yo vi que, bueno, como que había como un problema. Y el estado quemando. Es que mira, pasa, resulta y acontece. Que mis fans están como... Más bien el fandom está como... A ver, Kenia tiene estos números. Es la artista posicionada acá, bla, bla. Y demás. Entonces, obviamente ellos quieren como colapsos muy grandes. Y a veces hay cosas que yo les digo que va más allá de que sí sea la artista más escuchada. O tenga tantos números. O tenga tantos oyentes. Va más allá de eso. Y sobre todo, es algo que justamente les estaba diciendo ayer en un live. Que también yo vengo de hacer contenido de internet. Y crecí muchísimo en el mundo del internet. Por ejemplo, en México muchísima gente me conoce por TikTok, por mis videos de YouTube y demás. Y lo cual está bien, pero el mundo de la música es totalmente diferente. Y ahí se trata de conexiones, de respeto. O sea, es otro mundo totalmente diferente la música. En el cual todos me siguen. La mayoría de los artistas que están acá, todos me siguen. Y tengo muy buena comunicación con todos. Pero pues ha pasado que no se han podido dar esas colaboraciones que ellos quieren. Y yo les decía, ¿saben qué? Me voy a enfocar en hacer mi álbum y ya no voy a colaborar con nadie. Porque no los tengo contentos con nada. Sí, lo que pasa es que bueno, o sea, como que ellos te protegen mucho. Tú que tienes una página, opina. A ver, yo soy Kenini de corazón. ¿Qué dicen por ahí? O sea, yo sí entiendo un poquito cuando ellos te quieren cuidar. O sea, porque lo hacen desde el fondo como de su corazón. Como que queremos cuidar a Kenia. No lo hacen obviamente con una maldad. Pero obviamente a veces hacen daño sin ellos saber. Porque también te pueden meter un problema por lo menos con tu vijera. Con las personas con las que tú trabajas. Y no por nada malo. Pero como que ven así como que... Yo a veces les digo. Yo a veces les digo. Es que a veces siento que nada es suficiente. O sea, como que llega un punto donde dices, ok. O sea, ya hice esto. No es suficiente. Ya hice esto. No es suficiente. Entonces ya llega un punto donde estoy. A ver, voy a hacer lo que es suficiente para mí. Y o sea, lo que para Kenia es suficiente. Para mí fue suficiente en su momento hacer mi álbum Cambios de Luna. Fue suficiente hacer K23. Y o sea, y ya, ¿sabes? O sea, voy a hacer lo que a mí me gusta, lo que me apasiona y demás. Y que ellos disfruten la música. Pero obviamente entiendo que quieren como todo esto de cuidar cada detalle. Pero a veces son tantos y hay tantos comentarios divididos. Por ejemplo, alguien puede decir. Ay, me encantan los tenis que trae. Y otra persona, ay, yo los odio. Y llegó un punto que yo ponía en duda. Ay, es que no les gustan. Ok, me voy a buscar unos tenis, ¿sabes? Que les gusten. Y así estaba hasta que dije. Ay, a ver, no. Lo que me gusta es que tú los escuchas. O sea, porque la verdad tú tomas mucho en cuenta los comentarios. Y eso es muy lindo cuando tomas en cuenta los comentarios de tus fans. Porque obviamente se ve cuánto precio les tiene. Porque sabes quién es hoy. Sí, pero ya creo que ya estoy en un punto de límite. O sea, ya tengo mis límites. O sea, sí los escucho y estoy al pendiente de lo que ellos me piden. Y de lo que ellos quieren y demás. Pero al final, como base, siempre está primero mi criterio. O sea, lo que yo quiero. Pero sí los estoy leyendo y demás. Pero ya pasé esa etapa porque de repente ya no sabía ni de qué color. Ni si peinarme, si no peinarme. Pestañas, no peinar. O sea, ya era como todo estaba a discusión del fandom. Y más allá ellos tienen derecho a opinar y demás. Pero ya era como... Me estaba afectando, ¿sabes? Y ya fue como de, a ver, yo tengo que empezar a tener más criterio. No, y está bien. O sea, yo siento que tú ahorita estás como en tu momento. Obviamente ya te descubriste. Ya sabes quién eres y ya sabes lo que quieres. Y yo siento que ya vas por ello. Pues obviamente como de la última vez que te vimos hasta hoy. Ese es el cambio y la evolución que te vemos en este momento. ¿Tú crees que se ve? Como que te vemos ya más enfocada y ya sabes lo que tú quieres. Ya están pegando los 24. Ay, chama, Dios mío. Y yo te conocí cuando tenías 16. Ay, acá hay las de 30. Ay, ay. No es mi culpa. No, no es ningún problema. Imagínate que desde que tenías... Yo ya tengo 24. Desde que tenías 16 yo te conozco. Bueno, Pedro y yo te conocemos de eso. Imagínate. Desde los 16, no. Desde los 17, 18, ¿no? No, es que tú no eres ni mayor de edad todavía en ese momento. Yo me as... Así como que... O sea, porque yo me acuerdo que la primera vez que te vi fue como... Tú eres menor de edad, chica. O sea, tú eres demasiado madura para tu edad. Que es lo primero que yo te dije en realidad. Ah, y cumplí ahí 10... Ay, no sé. Y iban a comer como 10 y cumplí 18 por ahí. Ay, no sé. Amnesia. Es más, ¿te acuerdas que fuimos a comprar unos zapatos y que en Tijuana fuimos a comprar como unos zapaticos por ahí? Sí, sí, sí. Y tú y Jike... Yo lo que me acuerdo mucho es... Ya me cayó el pago de Paypal. Y vamos a ser... Le reí. Lo mejor. Cada que caía. Ay, yo les tengo que hay algo que contar. Padrísimo. Pasa, resulta que cuando pasa todo el peo mío en su momento y que me quedo sin mi canal, o sea, fueron muy formales las personas que pagan y me pagaron el último mes y yo ya no tenía y estaba en los Miao y recuerdo que en los Miao cuando fui por primera vez... Ay, nosotros te vimos. Y de repente estaba y dije, me cayó un pago de Paypal, me pagaron mi último mes de ese canal y yo, padrísimo, vamos de compras, pero sí me dieron mi último pago y me quedé con una plaquita. Ay, Dios mío. Y de eso, tener ahorita 10 millones de oyentes, chama, que o sea... Es muy loco, ha sido como una montaña rusa, o sea, de bajo subos, estoy así, pero creo que ya estoy en un punto donde ya estoy viendo la luz, ya estoy, sí, ya estoy en un punto donde ya, ya estoy viendo la luz después de todo, pero, pero sí. Yo te quiero preguntar, o sea, como artista, ¿cómo se siente eso de...? O sea, porque yo siento que Malas Decisiones fue algo que es como un antes y un después, porque es como una canción, como es uno de tus hits. Ok. ¿Tú sientes, cómo te sientes con Malas Decisiones? A ver, Malas Decisiones, creo que desde que la grabé, yo, yo, o sea, el equipo, sabíamos que nos encantaba esa canción, pero también en este momento la música también depende mucho si se te hace viral o no en TikTok, o sea, no todo, no todo, no digo que todo, lo cual es muy cool porque creo que Malas Decisiones, en base a ese, a ese trend, empezó a subir demasiado y se disparó a global, pero siempre fue una de mis canciones favoritas mías y del equipo y fue un álbum que cambió mi vida, K23, porque lo hice con productores gigantes, o sea, entraron a la composición, compositores gigantes, o sea, en los estudios donde yo grabé, que de hecho creo que muchos de mis fans no saben, pero yo estoy como apoyada o estoy como firmada también en un sello que se llama 5020 y es para artistas latinos para llevarlos a Estados Unidos, o sea, para tener su carrera también en Estados Unidos, porque muchos saben como, ah, a ver cuándo firma con Sony, US Latin, algo así, sí, ¿verdad? No estoy equivocando, no voy a decir mal los nombres, Roberto, perdón. Porque tú ahorita estás en Sony, sí, sí, ajá, pero yo también ya tengo mi proyecto desarrollándose en Estados Unidos desde julio del año pasado, que me hablaron para que yo entrara a ese sello, entonces básicamente 5020 ya está llevando mi proyecto también en Estados Unidos. Y ahí, en esos estudios donde yo grabé K23, o sea, Becky G, va JLo, Cristina Aguilera, Shakira, ahí graba Shakira. K23 está demasiado buen producido, o sea, como que se escucha y se escucha la calidad como que de cantante, sí, icónica. Uno de los productores de Bad Bunny, compositores de Camilo, de, sí, o sea, de Tini, de todo, es como un... Nos encontramos ahorita a Saibu. A Saibu le cancelé ahorita una grabación que tenía con él y le dije, bebé, no puedo. Y justo nos dijo, ¿y qué, voy a grabar ahorita con qué? Sí, sí, o sea, tenía una grabación, pero me fui a acostar porque me sentía mal, porque ayer, es lo que les dije que les iba a comentar, ayer me intoxiqué, bueno, hoy amanecí intoxicada por un salmón que me comí, pero me fui al hospital, me pusieron un suero y medicamento y dije, ya estoy lista para grabar Radio Divaza. Me encantó, sí, Chama, porque, ay, bueno, esta mañana vimos Universo K23. ¿Qué tal? Y es arrechísimo. O sea, ¿les gustó? En realidad yo estaba ahí que, y cantando todas las canciones antes de que empezara yo estaba tocando... O sea, ahorita la gente lo va a poder ver en el cine nada más. En el cine, lo pusieron por unos días. Por unos días, y después ya, no, no se puede ver, no sé. Espero que lo subas como, no sé, en una plataforma. A ver, les voy a decir a YouTube, a YouTube, si lo vamos a subir a YouTube. Ah, me encantó. A punto, punto, hoy, mucha gente, subenlo a YouTube escondido y yo, puede ser. No, si lo voy a subir a YouTube, pero queríamos tener como la premiere y que lo vieran exclusivamente primero unos días ahí, ¿ok? ¡Wow! Y también Melanquillos 2.0, Chama. Eso va a estar fuerte, eso va a estar fuerte. Les voy a pasar los tickets también para que vayan a ver Melanquillos, pero sí. Viene Melanquillos y sí estoy un poco, la verdad, nerviosa por ese proyecto porque... ¿Por qué? Porque habla sobre mi niñez y creo que muchos de mis fans conocen Keniaos después de los 18, ¿sabes? De los 18 años y no saben como todo lo que hay detrás y obviamente todo está hecho muy artístico y demás, o sea, no está tan gráfico, crudo, pero de todas maneras creo que es impactante. Yo no he visto por completo, o sea, yo me salí de las grabaciones, como que no quería ver, era como no quiero ver. ¿Nos puedes dar un adelanto de cómo fue la niñez de Keniaos? O sea, ¿verdad que expresas ahí como qué es eso? ¡Wow! Estoy en shock. Mira, creo que crecer en un ambiente de violencia es muy complicado y eso detona muchísimos problemas también cuando creces y eres adolescente y cómo afectan en tu vida personal, pero sí, creo que sobre todo violencia es lo que más viví. Sí, yo también. Sí. Por eso. Entonces, sí, me gustaría como decirles a mis fans, como miren esto pasé y se puede, saben, salir adelante y podemos seguir adelante a pesar de que no tengamos esa familia funcional, el mamá y el papá feliz de las películas, pero aquí estamos. Y que muchos niños viven eso y está bien, obviamente, como... Exacto. O sea, van a ver canciones... Darles una luz y una esperanza al final del túnel. Exacto. O sea, que van a ver canciones sobre eso en Melanqueyos. Sí. De tu nuevo álbum. No, no, no. El nuevo álbum apenas estoy poniéndole piecitos y cabeza. Ya tengo ahí como que unas ideas, pero faltan. No, no, no estén emocionados por el álbum todavía. Esperen, esperen. Claro, acaba de salir que a 23. Acaba de salir que a 23. Tengo que terminar toda mi gira de este año y todavía me quedan unas fechas fuera del país, así que tranquilos. Y nosotras no te hemos visto en vivo, more. Queremos verte cantando así. Te vamos a escribir. No nos has invitado. Déjame en paz. Déjame en paz. No me vas a estar rotundo. No me vas a hacer llorar. Ay, pero te quedas tan ganas de llorar. Dan ganas de llorar, de pana. O sea, porque te siento orgulloso, o sea, de pana. Ay, te amo, te amo. Pero te odio porque cada vez que te veo es como... Ay, te entiendo. Yo lo volteo en mi jaqueta. Ay, pero yo me estoy haciendo la fuerte. Por eso te dije, no quiero platicar porque se desbloquean ahí unas figuras muy sensibles. Pero hablando del show, ustedes díganme cuál show quieren ir, en dónde, y yo lo llevo. Ciudad de México, ya, Auditorio Nacional, ya. Ay, pero yo tengo... Cancún. Cancún. ¿Nos podemos ir cuándo es? El 24. Ah, no, porque ya tú vas a estar ahorita aquí en una cosa, ahorita aquí en un festival, aquí, ¿no? No. ¿Ya no? Quedé loca. ¿Qué? No. No, no, no. Voy a estar en el de Ciudad de México, con Dana, Paloma Mami y Tiny. O sea, ese DC Fest no bastó. Ah, sí, ese vamos. Vamos. ¿Y ese no es aquí en Mazatlán? No. El de Mazatlán se canceló. Ah. Eso era ahorita, yo pensé. Sí, el de Mazatlán se canceló. Y bueno, no se canceló. Sí se canceló, pero se va a retomar el año que viene. Yo creo que lo van a hacer para Semana Santa o algo así. Qué fuerte. ¿Tú alguna vez harías alguna colaboración con Dana Paola? O sea, esa es mi duda, porque yo siento que son ahorita las dos más top y reinas en este momento. Yo ya le dije, no hace mucho, o sea, no recuerdo si este año, pero seguramente en la Conver de Instagram sí yo le escribí, porque estábamos como hablando de otro tema y le puse como de que hoy deberíamos hacer algo juntas y demás. Y como que su equipo ha tenido ya acercamientos, como la disquera y demás, pero ella y yo nada más yo le puse eso y le dio corazoncito. O sea, no me han visto, pero pues no como. Pero sí, me dio corazoncito igual. O sea, Dana está haciendo gira también por todo México, está también enfocada en su música. Igual las cosas no se han dado, pero sí yo. Cuando sea que ya los canines y los dreamers nos dejemos de pelear. Pero tenemos muy buena relación, te lo juro. Para que ya nos dejemos de pelear, porque yo vivo peleando también con dreamers, perdón. No, porque pelean, porque pelean. Yo te quiero, Dana Paola, perdón. A ver, yo quiero saber por qué pelean, por qué pelean. A ver, no sé, es como, o sea, a ver, no peleamos, no peleamos, pero es como. Que la princesa del pop, no me interesa ser la princesa del pop, no me interesa ningún título. Hay comentarios que obviamente nos duelen, que es como, epa, hijo, o sea, ¿por qué haces ese tipo de comentarios como comparando? Obviamente dejen de comparar, eso es lo peor que pueden hacer y comparar mujeres es lo peor, pues. Sí, exacto. Chama, 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 Chama. Chama, Chama, Chama. Chama, Chama. Como no podemos beber, esto es nuestro tequila imaginario. Estábamos hablando de qué? Ay, qué rico. Siempre quería hacer eso. Y que un carnal de asemere. Yo muerdo los hielos, imagínate, no puedo. More, entonces que nos vas a invitar a uno de los conciertos. Sí, los voy a invitar a ese festival que tenemos. Y tú me estabas diciendo, a ver, yo quiero retomar este tema porque sé que a Dana y a mí nos causa mucho conflicto, que se pelean los fandom cuando ella y yo nos podemos escribir súper bien y siempre es como que súper buena vibra. Donde nos vemos es como, ay, Yola y así. A ver, lo que pasa es que no es con el artista como está. Es cosa, o sea, salimos de esa ecuación. Sí, o sea, como que no, no, aquí no entra, no entras, o sea, si entras tú porque te defendemos o entra ella, pero porque la defienden a ella. Pero siento que también es más como cuidarte porque, a ver, de nuestra parte, pues, o sea, la parte que siento como que, a ver, nos duele mucho como que, obviamente, como que critiquen, o sea, sin saber, o sea, como que dicen, no, es que ella está nueva, no, que. O sea, y es como que no te metas, o sea, tú ni siquiera, ¿qué? O sea, que vas a hablar tú, sabes, no sé. Es que mira, en este punto ya, obviamente, muchísima gente tiene más comentarios negativos de mí, pero en ese punto ya que me puedes criticar, que vengo de YouTube y que no canto y que soy influencer y demás, porque realmente es lo único que ya que. Y lo peor es que ya demostraste que no tiene nada que ver eso. Pero lo van a seguir haciendo. Entonces ya es lo único. ¿Por qué? Porque ya demostré que la música es buena, la gente me escucha, me separa en un escenario, mi show es bueno, porque hemos trabajado en ello. Entonces creo que ya lo único es como, ja, ja, la influencer, porque ya no hay nada malo que decir. No, y cero, nada contra. Pero, nada contra Dana, en realidad, porque Dana es lo máximo. No, Dana es lo máximo también, o sea, ella es increíble. Una producción súper arrechísima, claro. No, yo me refiero como a los fandom, siento que ya es lo único por lo cual me pueden atacar. Criticar, criticar. Pero entonces está la otra parte que por hacer a otra artista menos, entonces dicen, como que presumen también mucho al artista y entonces por eso también las otras quedan como en shock. A ver, tú has hablado ya mucho esto en público, o sea, porque la gente dice, ¿por qué Kenia no habla de eso? Lo hace cada ratico, o sea, ¿qué quieren que más diga? ¿De qué? ¿De qué? Como que, ay, que tú nunca te pronuncias al respecto. Claro que sí, lo hacen todos los live, lo hacen todos los en vivo. Sí. O sea, es como que basta, dejen de criticar. Pero, o sea, creo que tanto ella como yo, lo hemos hablado en privado de que no nos gusta ver los fandoms así, pero creo que también ya estamos en un punto que ya dijimos, a ver, ya no podemos hacer nada. Va a ser imposible. Ya les hemos dicho que no tenemos nada en contra, que estamos bien. Me parece una artista increíble. Dana también igual me ha mostrado que me respeta en la música y ha sido linda conmigo. Entonces, creo que ya es algo como de los fandoms. Entonces, ya ahí, tanto ella como yo, creo que ya estamos como, a ver, ya. Sí. Ya. Y eso pasó también con Tini, como acuerdo con Cúpido. Ay, también. Ahora, ¿por qué? Ay, no, yo no entendía. No, no, no viste que entonces como... No, ese no lo vi. Porque estaban compitiendo como que Cúpido con malas decisiones y estaban como en 70 millones, así, no sé. Y era la pelea. Pero bueno, con Tini, ¿cuándo colaboración? Tini, 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 Tini. Pues no sé, a mí me encantaría. A mí me gusta también mucho, me gusta mucho. Cuando estabas en Argentina, nosotros estábamos y que esa es la manager de Tini, pero no es en Argentina. No, no. Sabes que, o sea, ella me siguió hace poco, pero yo obviamente la conozco desde hace muchísimo tiempo porque yo veía... Violeta. Violeta. Icónica yo también. Icónica. O sea, no lo vi. Ay, yo amaba Violeta. Es que es bien triste lo que voy a decir, ¿ok? Sí, dilo ya. Pero es que yo estaba empezándola a ver, pero en esa etapa mis papás se separaron. Y ya no la pude ver más. Qué triste, pero yo la vi. Yo la vi creo que en la mitad de una temporada. ¡Ya no vas a llorar! Prometo que no, prometo que no. O sea, ya no la pude ver porque empezó el drama familiar y como que uno se pierde en esos dramas y demás. Y yo tenía como 12, 13 años y ya no la pude ver más. Entonces, sí, pero yo conozco a Tini desde Disney y me gusta bastante lo que hace. La respeto muchísimo y me encantaría hacer algo con ella. Es más, lo que no saben, pero Pedro empezó en YouTube por Violeta. En realidad. Yo empecé por Violeta. Haciendo hasta videos de Violeta. ¿Te acuerdas que tenías un video de 10 millones de visitas? Porque subiste un lyrics de la cara. Así empecé como YouTuber, haciendo los lyrics de videos. Sí, yo por Selena Gomez. O sea, yo decía, yo quiero ser Selena Gomez. O sea, todos por Disney. Pero sí, acabo de ir a Argentina. Y mis fans pensaban que yo iba a una colaboración y demás, pero no. Fue algo muy importante de... Sí puedo decir como... Sí, de mi compañía. Lo que fuimos a hacer, ¿no? Muy importante. Fui, me llevó nada más y nada menos que mi compañía, Sony Music México. Me llevó a Argentina porque hacen cada año como una convención en la cual están presentando los nuevos proyectos de la compañía. Y por ahí han pasado muchísimos artistas. Y creo que es clave para todos los artistas. O sea, Rosalía estuvo ahí, Becky G estuvo ahí. Y muchísimos artistas más. Siento que es como presentarte con todos. Porque, o sea, están todos ahí reunidos. Está la gente de Brasil, de España. Los mil, los mil afuera, ¿no? Es que son cinco días. Y a mí me tocó el primer día, en la noche. Y también fue toquicha. O sea, este año, este año. Y entonces estuvieron presentando a todos los artistas nuevos que tiene. Y como que cada empresa lleva, de cada país, lleva a su artista. Por ejemplo, yo de México me tocó ir a mí. Y en su momento llevaron a Rosalía, por ejemplo, de España. Y así, o sea... Te quedaste en el mismo hotel que nosotros nos quedamos dos meses, por cierto. Nosotros fuimos dos meses en el Panamericano. ¿Por qué fueron tanto tiempo? Porque nosotros hicimos un show en Argentina. Y nos quedamos en ese hotel. Y, o sea, la pasamos bien, pero yo me quedé en una habitación embrujada. Ay, a mí me fue súper bien. O sea, probaron la comida de ahí, estaba muy rica, ¿no? Demasiado rica, demasiado. Invítenos. Obvio, próximamente, por favor, esperen. Sí, pero fui a eso. Era algo muy importante para mi carrera. Que, de hecho, yo tenía shows en Estados Unidos. Y fue así de que me fui, llegué, canté y me regresé a Estados Unidos. ¿Y qué pasó en ese evento? O sea, ¿quién conociste entonces? ¿Con quién? ¿Qué es lo que sacaste de ahí? ¿Qué va a pasar? ¿Pero sacaste algún contacto, alguna cosa? No, pues es que te presentan a todo lo que es Sony, pero en el mundo. En el mundo. O sea, ahí está el presidente y demás. Y te toca conocerlo, saludarlo. Que conozca el proyecto. Que conozca el proyecto. O sea, que me tocó saludar a todos. Y fue muy bonito. Creo que conocían el proyecto, pero también verlo ahí. O sea, más tangible, saludarme y demás. Es muy diferente. Y yo a todos les decía, apóyeme en España. Los de Perú, no me olviden. Por favor. Por Brasil, por favor. Estaba conmigo, todo lo que sea. Sí, como que platicas y como que te dicen, a ver, o sea, por ejemplo, nosotros, ¿qué artista te gusta de acá? ¿Qué te gustaría colaborar o qué sigues y demás? Y por ejemplo, ahí yo diga algunos nombres y hacen como acercamientos también con esos artistas de empresa a empresa. ¿Alguna vez irías a Venezuela? Sí, yo quiero ir. De hecho, una de mis mejores amigas está allá. Ah, tanto, 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 sí. Yo quiero irme. Nosotros estudiamos de chiquitos juntos. Yo, Sefin y yo. ¿En serio? Para las que no saben. Yo soy muy amigo de la hermana de Anto. Sí, yo quiero ir, pero, o sea, quiero ir con Anto. Quiero que me lleve a pasear. Y puedes hacer un concierto y todo, more. Sí, ¿verdad? Sí, ya a Venezuela. Ya se regaló. ¿Cómo está? Porque he visto que mucha gente está volando allá. Yo fui a conciertos allá y sí, está chévere. ¿Hace cuánto que fuiste tú a Venezuela? Hace dos meses. ¿Y qué tal? Lo que pasa es que está, está caro. Está como Nueva York, pero, o sea. Ahora sí se gasta mucho dinero, eso sí es verdad. Más caro que Nueva York. ¿Qué? Así de que, si vas a comer un restaurante, un plato, literalmente sale 70 dólares. Una cosa así. Un restaurante chiquitico. Y no vale la pena porque no estás en Nueva York. Claro. Estás en Caracas, pues. Sí. Y tienes el buffet de tarea aquí atrás, pero igual estás comiendo en un restaurante. Sí, vale la pena. No vale la pena. Se me metaré aquí atrás y uno comiendo que sea el salmóncito. Yo, mira, yo puedo estar en cualquier parte del mundo y siempre regreso a mi mundo feliz, a mi ranchito feliz, Mazatlán. Mazatlán. Sí, nosotros amamos Venezuela. Ella nunca había ido a Mazatlán. No, nunca. Nunca habías venido, ¿verdad? Nunca. Pues bienvenida, bebé. O sea, está bonito, la verdad. Sí. Y ya tengo una cita. Ahorita estoy esperando para terminar aquí, para salir corriendo a mi cita. ¿En dónde haces tus citas? ¿En dónde haces tus citas? Por Grindr. Por Grindr. Yo le digo que era buena. Por ahí. Necesitas una más, más. Raya. Lo que pasa es que hay una, hay una, exacto, Raya, ¿no? Que es como una. Yo la descargué. ¿Tú, dónde haces la cita? La que es. Dime la de la. ¿Dónde haces la cita tú? Ajá. Por Instagram. No, ay, mira, yo les voy a contar algo por si alguien ve este pedazo. Como que mucha gente puede pensar que a mí mis directs están llenos y repletos de... De hombres. Ay, yo sí pensaba eso. No, el cementerio ahí, no, me tienen miedo. Pero hombres de la vida, ¿qué es lo que les está pasando? Te lo juro, yo creo que me tienen miedo de escribirme. Yo creo que sí, o sea, no sé por qué. O sea, no tiene ningún reggaete, no era así un papi, nada. Si a la charlola oscura en la... Bueno. Pero ¿cuánto tiempo tienes tú soltera en realidad? Eh, sol... ¿Qué? ¿Cuánto tiempo tienes soltera? Estoy cuadrando en mi mente. Ya va. O sea, ah, ah, ah. Chicago. Tres. Sí, como tres. Sí, como tres. Tres meses. Sí, como tres meses soltera. Pero es que yo amo estar soltera, creo que me quedaré aquí. No, no digan eso. Yo hoy estaba regañando a Pedro por eso. Pero es que es demasiado cómodo. Vas a ver, mis amigas solteras. A mí me encanta. Hay que disfrutar la soltería, chica. Ella ya se quiere casar otra vez. Vas a ver, mis amigas solteras. Ya yo tengo siete meses soltera. Y yo he llorado, como tú no tienes idea. No, no tonta, no. Pero es porque tú no disfrutas la soltería, no ser con hombres, no nada. Ay, porque bueno, no sé. Fue la primera vez. Ay, tampoco así como que disfrute tampoco, eh. O sea, a mí eso es muy... Pero yo porque estoy trabajando mucho. O sea, porque estoy trabajando mucho. Te estás dedicando a ti. Bueno, pero es que tú, usted no para. Como que digo, ay, o sea... Y sí me hablan, obviamente. O sea, pero de repente digo, ay, no, qué flotera, me voy a dormir. O sea, digo, ay, no. O sea, de estar acostadita con un vinito así, mejor me duermo. Pero yo sí siento que podría llegarte un hombre perfecto, rico, millonario, que te saque adelante, ¿no? O sea, no sé. O sea, si yo fuera... Algo que la dé. No, es que mira, mira. Y yo tuviera esa voz, o sea, more, muerta de la risa. Es que aquí yo estuviera con ninguno de ustedes, mis amores. Yo estuviera con un millonario en Dubái que... No puede ser, no puede ser. O sea, sentada como con un millonario en Dubái que... Mis que ni ni huevos, que se me espera. No voy a llorar de la risa. Es que, o sea... ¿Cómo te puedo decir? ¿Qué quieres saber? ¿Qué quieres saber? Obviamente sí hablo con chicos y demás. Es que es como el audio con mis tías. Sí hablo, sí salgo. Bueno, no salgo, sí hablo. Sí hablo y de repente tengo mis alegrías, pero muy a lo largo. Soy muy floja para el amor. El amor llega a la puerta y yo le digo, ay, ahorita no, joven. O sea, yo creo que estoy en un... ¿Tengo cuántos años? O sea, bien dos años. Dos años. Y después tuve una relación. Así. Como que así. No, pues así, así como que así. Ay, bueno. Tuvimos una relación, ¿no? Entonces las cosas no se dan y otra vez estoy soltera. Y me volví a dar cuenta que amo estar así. Me volví a dar cuenta que me encanta la etapa, o sea, de... Pues no sé, creo que maybe no he estado con la persona correcta porque... Yo siento que no has amado todavía por primera vez porque a mí me pasó eso. Yo también tuve relaciones cuando yo era chiquita. Yo también siento eso. Yo también siento que no he amado por primera vez. Tuve relaciones cuando era chiquita. Yo a los 24 años fue la primera vez que me enamoré de la primera vez porque en realidad yo tuve relaciones de dos, tres años, pero eran como... A ver, relaciones de niño, pues, o sea, pero cuando tienes tu primera relación así de que te vas a vivir con la persona, tienes la estabilidad con una persona, tienes ya como un plan, obviamente, es la primera vez que uno dice, me enamoré, ¿qué es esto? Y eso es horrible, no te lo recomiendo. No, 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 creo que... No, yo sí creo que me arrepiento de lo que dije. Sí me he enamorado. O sea, en su momento. En su momento, pero he pasado por una etapa y no me desenamoro fácil, no. Pero cuando tengo una decisión y digo, ¿sabes qué? Ya, o sea, ya llegué a mi límite, ya no puedo más. O sea, yo soy así, mira, digo ya y no me vuelves a ver nunca jamás en tu vida. Así, o sea... Pero nos puedes dar alguna... A ver. Alguna, ¿qué? Te repito. Formular mi pregunta. Nos puedes dar como una razón. Una razón de por qué hay una terminación en alguna de tus relaciones. O sea... Ok, creo que yo soy algo... A ver, a ver. No digo cualquiera, digo la que tú quieras decir. Sí, esa. La que tú quieras decir. Salud, bebé. Salud. Por lo que fue. Y lo que lo próximamente será, pero otra cosa. Ajá. Ok. A ver, creo que... Primero, voy a decir... Yo soy una persona como que nunca estoy en un solo lugar. Siempre me estoy moviendo. Y obviamente ya una pareja tiene que o seguirme o buscar encajar en mi ritmo de vida. Yo. Como Raúl Alejandro y Rosario. Ajá, ¿sabes? O estar como conmigo 24-7, lo cual ya viví ese proceso y no es lo mejor. Y tampoco revolver el trabajo y una relación es lo peor. Aquí lo digo y lo repito. Lo peor que pueden hacer. Pero son procesos que igual uno tiene que vivir y entender con el tiempo. También creo que después de estar dos años soltera y estar en terapia todo el tiempo, como que uno establece mucho sus límites, el amor propio. Y ya cualquier cosa es como, a ver, o sea, no voy a estar aguantando eso porque no tengo la necesidad. Me la paso increíble conmigo misma. Soy mi mejor compañía. No necesito ni dependo emocionalmente de nadie, ni económicamente. Soy un alma libre. Si hoy quiero, me voy a Japón y regreso y no me gusta que nadie me diga nada. Yo tengo las riendas de mi vida. Y creo que para un hombre es muy fuerte eso, ¿sabes? Como enfrentarse a una mujer que le diga, mañana me voy a tal lado y es como, ¿sabes? Y si empiezas a poner como límites y a ponerme barreras, yo huyo, literal. Es como, a ver, no, no puedo. Y sobre todo que no acepto las faltas de respeto. O sea, yo nunca aceptaría que mi pareja, o sea, no acepto como un, explicaciones de, a ver, hiciste esto, pero ¿por qué? Y no, es que no lo voy a, no lo voy a, he dado oportunidades, sí. O sea, te han sido infiel. Sí, 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 claro. Que la diga, pero ¿qué le pasa a los hombres, chicos? Pero está bien, o sea, agradezco que me hayan sido infiel porque a la primera me fui, o sea, a la primera señal que yo vi de que esto no me está gustando, aquí hay gato encerrado. Y al final, mira, sí terminan siendo las cosas como, ojo de loca. Como la dice, no se equivoca. No se equivoca. Pero, pero sí, o sea, pero normal. O sea, normal y no estoy diciendo nombres, no estoy diciendo nada, estoy generalizando. En realidad, no dijimos nada. Yo de repente hablo y salgo y ustedes ni se enteran. Para que después mañana empiecen a ser vivos, nadie. Ustedes ni se enteran, así que tranquilos. Y qué fuerte también eso, porque yo me acuerdo cuando tú publicaste que terminaron y una relación X, pero después, no esa. Oye, esto, esa no, esto estábamos hablando de otra cosa, pero ahorita. No, porque tú sacaste rumores después de que ustedes terminaron también. Ah, sí, sí. Entonces, qué fuerte eso de trabajar con una persona después de que... Sabes que a pesar de que sabíamos que venía el tracto, todo estaba bien, o sea, estábamos fluyendo bien, o sea, porque habíamos terminado de una manera bien. O sea, todo estaba bien. Creo que después, cuando... Yo pensé que era que habían terminado y después sacaban. No, o sea, todo bien, ¿sabes? O sea, íbamos a sacar el tracto súper bien, pero después como que vi unas dos, tres cosas que yo dije, no, esto no me gusta. Y ya pasaron mis límites que tengo trabajando muchísimo tiempo y ahora los tengo bien claros y ya dije, ya. A ver, aquí esto no me gusta y ya. Y ya. Guau. Incluso después de sacar el tracto. De paso. No, bueno. De pana. Bueno, pero no está... No, more. Bueno, soltera. No existía. Bueno, pero está bien. Está bien. Yo te veo a ti, a ver, con una relación como más, con... A ver, no estoy cerrada al amor. O sea, no es como que no me quiero enamorar y siempre quiero estar así soltera. No. Ay, pero quiero que sea famoso. No, porque... O sea, y siento que esto lo puede relatar muchos Keninis y muchos... Como que... O sea, como que sea una relación de famosos, así como tipo Rosalía, Rabuelejano, una cosa así. Se tiene que dar, se tiene que dar, pero para todas las personas, todos los chicos que ven esto y me quieren escribir y no se animan a escribirme, escríbanme. Escriban, por favor, miren a esta mujer. O sea, algún futbolista, algún cantante. More, y entonces, eso ya voy a preguntar yo, ¿qué tanto? Lo del futbolista, more, ¿qué pasó? ¿Qué es? Pero, cojo. Me encanta esta bebida. No, 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 no. Pero está así chismosa, ¿verdad? Ay, es que yo... La gente no te puede preguntar en privado. Normal, no. O sea, yo no, yo puedo tocar ese tema, ese tema normal. O sea, yo tengo muchísimos amigos en la industria y a todos los quiero, los respeto. Y creo que a pesar de todos los chipeos que dicen, tengo muy bonita relación y sé tener una amistad, ¿sabes? Y es muy bonito saber que me apoyan a distancia y que siempre están ahí enviando un mensajito. Espero que todo bien y viceversa. Entonces, así. Bueno, more, vamos a hablar de cosas que generan. Ok. Ahorita tú vas a sacar una canción, la que tú filtraste. Sí. La Bélica. La Bélica. ¿Ustedes qué opinan de mi canción Bélica? ¿Les gusta? Yo quiero escucharla bien porque la escuché como en en vivo así, no. Sí, porque escucharla como el adelanto es como... O sea, te falta. O sea, tengo que escucharla bien. Es que a mí me gusta escucharla completa. Ah, y es que también, o sea, es que es Bélica. Eso es muy México. Eso es como peso plumas, sí, las nuevas tendencias. Sí, las nuevas tendencias. Y luego también es algo que viene muy de acá, de México. También, obvio. Entonces, pero les va a gustar. O sea, eso es de tu nuevo álbum. Sí, usted va a gustar. ¿Pero eso es de tu nuevo álbum o es ya un single independiente? No, no, no. Ahorita estoy enfocada en singles. Independiente. Como su droplet era. Como cuando Selena Gomez acababa los sencillos sola. Yo siento que tú vas a tener una carrera igual que la de Taylor Swift. Una cosa así. Como una carrera, o sea, como que estás empezando bien. Obviamente con un fandom estable, pero como que va a llegar un momento que... O sea, de un momento a otro te vas a volver. Yo la verdad a veces sí, como que no puedo decir, caigo en desesperación. Pero sí llega un punto donde dices, todos los artistas tienen como ese pum, ¿sabes? Que ya se despede y digo... Pero ya tú lo estás teniendo. Sí. Obviamente, no sé, como que... Pero digo, aún falta. Entonces, como que me... Digo, es una carrera muy difícil. Es muy complicada. Sí, o sea, tienes altas, bajas. Unas muy altas, unas muy bajas. A las mujeres las ponen a competir mucho. O sea, no entre ellas, pero ponte tú misma. O sea, como que yo siento que esperan mucho de ti. Y es como que porque a un hombre no le pasa eso. O sea... Justamente yo dije eso hace poquito. Como que qué fastidio. En lo del avión. Que yo subí que voy a estar viajando en privado. Y puse una canción de Mike Towers. Y puse... ¿Cómo era la frase? Yo vi eso, Maravilla. Hay que tener más dinero que seguidores. Que seguidores. Y la gente se atacó. Horrible. Me imaginé. Yo me imaginé que iban a decir algo por eso. Sí. Ajá, pero yo digo, a ver, o sea, es una canción, la canta un hombre y no hay ningún problema. ¿Y por qué si lo pongo yo si hay problema? Claro. Sí. En realidad es que... O sea, no pasa nada. Aparte es una canción. No es algo que yo... ¿Sabes? Es solo un track. Una canción así, tipo joder. Sí, tipo joder. O sea, y ya no siento que sea algo tan fuerte. Pero sí, muchísimas mujeres, sobre todo, me estaban comentando cosas muy feas. Sí, lo que pasa es que aquí... A ver, no solamente aquí en México, pero como que a las mujeres siempre las ponen como... O sea, como que tienen que ser perfectas. Tienen que demostrarme una vida perfecta. Yo les digo, discúlpenme por no tener corazón de madre. O sea, verdaderamente, o sea, soy una mujer dentro de la industria. Todo mi equipo casi está conformado por mujeres súper trabajadoras. Somos empresarias, emprendedoras, independientes. O sea, si les molesta, o sea, pues de verdad, pues lo siento. Vayan y sigan a los artistas que no les moleste que sean mujeres y que tengan también el poder, la fuerza, la independencia para rentarse su propio avión privado. Porque al parecer les molesta que una mujer lo haga. ¡Ah, re loca! ¡Qué loca! ¡Me encanta! Está en su punto. Y sale cita. Quiero preguntar otras cositas. A ver. A ver. A ver, a ver. Sí, porque la peor es la que hacer las preguntas muertes. Ya se las quedó con las preguntas para atrás. No, bueno, o sea, yo quería saber, yo siento que muchos artistas que por lo menos han venido a Radio Divaza nos han dicho como que, por ejemplo, no sé, tú te has esperado que Malas Decisiones fuese como un hit grande. ¿Te lo imaginaste o no te lo imaginaste? Sí, te imaginas como tener ese hit, pero lo de Malas Decisiones era como literal, o sea, un sueño. Era como qué está pasando, en qué momento. La escuchaba por todos lados. Iba a entrenar y me cantaban todas de qué. Así, ¿sabes? Y yo era como a ver qué está pasando. Y sigue. No lo esperaba, la verdad. O sea, no lo esperaba. Tú sientes que tú tienes tu canción ya, tu canción que tú sabes que va a ser como tus habichotas, sí. No, no. No, todavía no. Ah, pero tú sabes que eso es muy, de repente yo grabo una canción y digo, esta canción va a ser la que me vaya, y no, o sea, y Malas Decisiones estaba ahí, ya había salido hace no sé cuántos meses y de repente. En realidad, cuando yo escuché la primera vez Malas Decisiones, sí era una de mis favoritas del álbum, pero nunca voy a ser yo en mi vida. Imaginado, claro. O sea, de todos lados, o sea, todas las personas que yo conozco, literalmente. Sí, lo que sí, tengo como, no sé cómo explicarlo, pero cuando estoy en el estudio y sé que esa canción va a ser importante. O sea, como cuando grabé La Invitación, Año Sabático, Good Boy, Malas Decisiones, o sea, estaba, y es como esa sensación, no sé si por qué, me gusta escuchar música muy parecida a la que escuchan mis fans. Entonces, como que digo, ok, si a mí me gusta, entonces también les va a gustar a ellos, y tengo como esa sensación en el cuerpo de, ay, esta canción es, es, es. ¿A ti te gusta Taylor Swift? O sea, esto es una pregunta X, pero. Sí, o sea, sí me gusta, no me sé de todas sus canciones, pero sí tengo como que no hacen mis playlists. Pero de todas las eras de Taylor, de todas las eras. Aquí tenemos a la fan número uno. Mi amor. Yo. Y yo, coño. O sea, amamos demasiado a Taylor. Pero de toda la era de Taylor Swift, ¿cuál crees que esto está, como que, en qué era? A mí me gusta ahorita la era que tiene ahorita. Siento que es como lo más. Sí, es que ha sido lo más. De eras era. O sea, ayer sacó. Porque es que pasó por algo muy fuerte, y por varias cosas, y después eso por algo de hey, y demás. Y ella supo cómo volverse a levantar y decir, aquí estoy, soy de nuevo la reina. Y es como. De verdad. A ver, yo siento que a ella le ayudó mucho, a ver, sacó un disco así, tipo, experimental, como Folklore, porque obviamente yo me acuerdo cuando, o sea, yo soy fan de ella desde un principio. Ok. Aquí hablando cosas que no tienen nada que ver con Kenia P. No, 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 pero a ver. Pero, a ver, yo conozco, yo soy fan de Taylor desde Speak Now, o sea, como hace muchos años. Yo de Red. Y llegó un momento en que le lanzaban mucho odio, ella lanzó Reputation, como que fue como, bueno, me vale mierda sus comentarios, que a ti te falta tu era Reputation, yo quiero que la vivas. En algún momento. Estoy en eso. Y yo conozco una era Reputation. Ahí saca el lover que todos creíamos como que, bueno, ya se va bajando un poquito como la Taylor, y ahí saca Folklore y ya, o sea, apareció todo el mundo de repente. No, y aparte también hizo un documental, ¿no? El documental hizo otro de cómo era la creación de su música, que ese no recuerdo en qué plataforma estaba. No, sí, yo estoy en todo. Netflix, Miss Americana en Netflix. Sí, o sea, ese me encanta también. Y después sacó uno en Disney, que fue Folklore Lompost Studios. Sí, que era como la vaina de las canciones. Sí. Tú no vas a sacar un documental. Eso es lo que yo estoy preguntando. Yo pensé que Universo K23 iba a ser como eso. No, tenemos en julio por ahí unas juntas muy importantes porque hay unos proyectos. Me encantaría también actuar. Yo quiero hacer comedias románticas. Me encantó. A ver, yo te veo más como... No, así como que tú digas, ay, quiero salir en... O sea, no sé, no sé. Obviamente sí me enamoro de la actuación y después lo desarrollo y soy buena, vaya, porque falta ver si soy buena. Pero me gustaría empezar en comedias románticas dándola a todo. Yo te veo algo tipo de euforia, pero más... Bueno, algo así como euforia, como reembre, como no. Como algo así como... Yo soy fan de las... Es que tiene cara muy adolescente. Es que artista multifacética Lady Gaga. Es que tiene cara de adolescente, entonces yo la puedo ver ya así como, sabes, como... O sea, yo... Un de mis películas favoritas son las comedias románticas. Las de J-Lo. Sí, un Ron Con. Arrochísimo. Me encanta. Y nos ha audicionado. Ya he hecho, para series, he hecho una o dos. Pues fue una para la de Selena Quintanilla, que esa yo sí la quería hacer bastante, pero no, pues, o sea, el inglés no me daba porque tenía que tener demasiado inglés y aparte un acento específico. Entonces, no, no. Pero yo, esa me hubiera encantado estar ahí. También hice para hacer el príncipe del rap, del rap, de Beller, pero versión mujer. Pero esa serie nunca pasó y creo que después pasó y le hicieron con un chico y... No, no sé. Imagínate que después seas así. Claro, sí te veo. Que después en una serie te hagas así arrechísima de actriz ahora. Me gustaría. No, es que si yo entro a ese mundo, o sea, yo de chiquita estaba en todas las obras de teatro. O sea, me encantaba el... O sea, a mí me gusta mucho el teatro. Pero las veces que he estado como en grabaciones es otro universo totalmente diferente y es meterte en el papel y es como, a ver, vamos a ver qué tan arrecha soy ahí y falta ver. Pues, o sea, todo es constancia. Yo siento que... Sí, igual es constancia y obviamente me voy a estar preparando muchísimo si es que me llegan a dar un papel. O sea, también estoy como que con mis clases de inglés y estar ahí. Es todo un tema. ¿De qué se están riendo ustedes? Ella de que dijo clases de inglés y se reíste. Qué loca. Porque ella quiere que nos hables inglés. Ay, no, espérate. Sí, hablo inglés. ¡Hello! Hablo mucho inglés, pero con mi agente. Con mi agente de... La Pedri y yo a veces nos ponemos a hablar inglés, pero... De los mongólicos estoy yo. Pero para qué... Porque, o sea, yo no sé tanto inglés. Ella es demasiado bilingüe. Tú sí, ¿verdad? Tú sí, tú eres... Yo salí con... Yo tuve marido gringo. Ay, no, pues ya. Pero creo que... No, mentira. Por lo menos hoy toda la mañana nos pusimos a hablar inglés. La gente nos miraba como estas dos mongólicas. Yo hago eso. Eso funciona mucho. Por ejemplo, obviamente yo estuve en tres años en clases y aprendí por lo básico. De que el verbo to be. Y me fue bien. Y ahora que estoy practicando muchísimo porque mi agente... Ella vive en Los Ángeles y todo el tiempo está hablando como Spanglish. Pero yo le digo, háblame en inglés totalmente. Y sí me ayuda bastante. Y yo le contesto en Spanglish. O sea, lo que no sé, le digo en español. Y lo que sí sé, pues se lo contesto en mi inglés. Pero yo siempre he dicho que a mí no me importa. A mí, desde ahorita lo digo y lo repito y lo reitero. A mí no me importa que se rían de mi acento y demás, ¿eh? Ah, no. Los acentos son lindos. O sea, porque... O sea, yo voy a... No quiero ir a hablar... Si tú no cambias tu acento hablando español, menos lo vas a cambiar hablando inglés. No, o sea, no. Yo voy a hablar cuando sean mis entrevistas en inglés y demás. Yo voy a ir a hablar como Karol G cuando... I can change my accent. No, mentira. No, la verdad. O sea, la verdad, la Pedro y yo nos ponemos a eso. Pues, o sea, por lo menos hoy en la... Toda la mañana. Toda. O sea, literalmente. Pero tú, buenísimo. Hablando de eso, de que si los novios. De que si tuviésemos... Si tuviésemos un novio hablando como estupideces. Sí, sí. O sea, es lo mejor. Yo también me pongo a contar chismecitos. O sea, puro gossip ahí. En el Uber para atrás. Así a veces que hablamos en Uber para que el Uber no nos entienda. Para que no nos entienda. Les van a cobrar más. Ay, pero qué emoción. Y... Ay, conchalechama, ¿qué me recomiendas de conocer aquí en Mazatlan? Pues depende cuál es el mundo. Ahorita me dijeron que querían salir. Yo les dije que yo quería salir con ustedes, pero que pues no me daba el estómago para salir. Pero... Igual nos llevamos a Elo. No. Ella sabe. Ella puede ir. Andamos intoxicadas, bebé. No quieren salir con nosotros. Ay, basta. 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 No puede ser. No, yo sé que no. Te voy a mostrar una foto de poniéndome el suero para llegar a la Lodi y vas a... No, yo sé. Yo te vi. Yo te vi en la tarde. Estabas cansadísima. Así con las ojeras. Así cansada. Sí. Yo creo que más que cansada estaba... O sea, de un punto donde... Llévenme al hospital. Me voy a... Convaleciente. No, yo llegué al hospital y... Vomitaste. Sí. Pero me sentí mejor. Sí. Lo hice en la madrugada. Sí, andamos dándolo todo aquí. Bueno, aquí yo tengo unas preguntas. Otras preguntas. Todavía es farta, chico. Este... A ver. Bueno, quiero hablar porque esto sí me parece como algo... Así yo personal. Pero sí se me antojan. Que Chama, yo quedé en shock cuando tú sacaste una canción con Thalía. Obviamente, pues, porque es como que ni vas con Thalía, que es una reina de la industria, también les fue como que guau. No, Thalía es la reina. Thalía es súper reina. O sea, súper, súper reina. ¿Por qué no hicieron una canción como que nueva? Es que ella tenía su proyecto de este mixtape, se llama. Y estaba haciendo su proyecto y ella estaba buscando artistas mexicanos para que estuvieran en las colaboraciones de ese proyecto. Entonces, como que se acercó a la disquera de Sony, que también es su disquera, Natalia Reina. Me encantó. Natalia Reina. Y llega y pregunta por artistas y le muestra mi proyecto y ella dijo como, guau, quiero trabajar con ella, me encanta. Y me invita al proyecto, pero sí lo hablamos. Y sí queremos hacer algo como... Original. Ajá. Original, inédito para trabajarlo en una canción. Pero a partir de ahora no más colaboraciones. Con Tal y sí. Bueno, con Tal y sí, obviamente, pues. Con Tal y sí. Sí, no, sí, pero o sea, un rato, no sé, como que ya saquen sus canciones solas. Ay, a mí me encanta Tussi, more. Perdón. Ah, no, yo amo Tussi. A mí me encanta. Es más, a mí me encantó, en realidad, tu parte de Tussi, o sea, es como, o sea, no sé. Sí. Pero siento que... Pero sí, ahorita me voy a enfocar un ratito en no hacer collabs. Lo que sí quiero es trabajar esa collabs con Tal y para ver si logramos... Ay, ojalá que sí. ...logramos hacerla para finales de este año. Pero sí, porque esa collabs sí, yo la tengo ahí. Aparte, ella, yo la tengo en mis clothes de repente y ahí me comenta cosas. Sí. Y de lo que comentan aquí, por ejemplo, aquí dicen que con la de mis clothes. Algo vi entonces, porque yo solo saco... De repente hago limpias y los quito, ¿eh? O sea, no, no, no. ¿Tú lo sacaste de clothes? No, espere, espere. Yo de repente hago limpias de que no tengo clothes. O sea, como que de repente me doy cuenta que se filtra algo y como que duró unos meses sin clothes. Ah, no, yo nunca te filtraría nada. Entonces, como que ahorita tengo, pero nada más está así de que mi equipo. Pero voy a meterlo. Lo que hace nunca más. Como menos eso es. No, ya ustedes me vieron que subo a clothes, subo a mis perros. No, no, ya subes nada, subes tres cosas. Memes y mis perros. Y ni siquiera subo nada, en realidad. Ni siquiera subo nada, o sea. Pero obviamente era como que, ah, la que ni será que no saco de ellos. Pero es que sí, o sea, como que de repente a veces meto mucha gente y... No, pero sí se te han filtrado cosas. Sí, y ya me asusto, me quedo un tiempo sin clothes y luego vuelvo a decir ok otra vez y empiezo. ¿Qué se filtró el clothes? Pues cosas, chismecitos. Pero cosas que no se filtran en redes, ¿sabes? Ok. Cosas más atlicas. Wow. Tun, tun, tun. Pero no, no, o sea, no nada malo, pero de repente que dices, ay, a ver. Te tengo aquí para enseñarte mis memes, de lo cual me río. Para Reinos Juntes. Y vamos a mandar cosas de K23 para los Grammys a consideración. Ah, claro. Los van a enviar, pero vamos a ver qué tal. ¿Qué vas a enviar? ¿Cómo es eso? ¿Qué vamos a enviar? ¿Canción pop? ¿Álbum pop? ¿Canción pop? Ah, pero ya les enviaron. ¿Álbum? ¿Canción pop? ¿Universo K23? Ay, tú sabes lo orgullosa que nos sentiríamos horrible si te hubieran nominado un Grammy. Nosotros tenemos un, ¿cómo se dice? ¿Un mantra? Un mantra, sí. Que si me nominan un Grammy, todo mi equipo se va a tatuar la lunita que yo tengo aquí. Ah, yo me la tatuó. ¿Sí? ¿Tú quieres entrarle? Sí. Va, muy bien. En realidad, sí. ¿Tienes tatuajes? Uno nada más. Él sí. Pero me doyó mucho. A ver, ¿tú tienes tatuajes? More, pero ya va, no lo muestro. Detrás. A ver, ¿qué dice? No sé, es que me lo dice cuando tiene que irse. Lo tiene escrito en finlandés, pero lo tiene mal escrito. Dice en boca de todo. ¿Cuál? Que no, ¿qué? Lo tiene mal escrito porque ya no sabía finlandés. Mentira. Eso es verdad. Tenía 15 años. Ay, está lindo. Me gusta. Sí, es como la personalidad. Yo, según nada más, me iba a dejar este ya. Quiero llenar el brazo. Pero muy chiquititos. Pero porquitos. O sea, como los de la lunita. Imagínate tú con el brazo tatuado. No, no, no. Así que la manga. No, no, no. O sea, como de que una frasecita aquí, mini. O sea, de que una palabrita. Aquí algo. Pero muy chiquitito. Tatuate la cara, vamos a tatuarte. No, malandra. Como dice, que te decía mi mamá, tatuate el... El culo. No. Ay, mi abuela me decía así. Mejor debería tatuarte el... Ajá, la chocha. Sí, sí, sí. Ah, te decía. Ah, más fuerte, más fuerte. No, yo no me tatuó porque creo que no me aceptarían. ¿Quién no te aceptaría? Mi familia. Ay, por favor. Te haces mucho caso a tu familia. Ni yo misma tampoco me aceptaría. Ah, no, mejor entonces no te gusta a ti. No, porque obviamente mi abuela cada que llego con un tatuaje nuevo, ya estás. Mejor tatuate allá, que no sé qué. O sea, pero pues yo no le hago caso. Yo le digo, abuela, sí se usa. Y ya. Sí, es como una accesoria. Sí, es como una accesoria. Bueno, a mí me encantan. Me gustan así chiquitos. Mira, de todos tus récords, ¿cuál es el que más te sientes orgullosa? Es que no, tengo un top tres. Yo creo que Acapulco, mis discos, los que están en mi pared, es como los que los ves, como los amo. Y creo que esos dos, hasta ahorita, es como... Y también la gira en Estados Unidos. ¿Tu única canción con 100 millones ahorita es Malas Decisiones? Y Bonita. Bonita. Bonita, nada. Bonita es icónica. Bonita, es demasiado icónica, de verdad que sí. Bonita es muy icónica, sí. Demasiado. Yo de repente la escuché y digo, ¿cómo cantaba? Cantaba así. La que tú no sabes. Pero me encanta en realidad, una de mis canciones favoritas. Aunque yo siento que, bueno, que próximamente te llegaran unas tres más. ¿Unas tres más de qué? ¿Hit? Sí. De Hit. Vamos a ver, aquí lo están diciendo. De lo próximo. Guarden este pedacito por si es Hit. Aquí la José lo dijo. ¿Qué más? Para el próximo Radio Divas, ¿a qué grabemos junta? Yo voy a volver. Hagamos reconteo. Yo voy a volver, aviso, voy a volver, pero ya otra vez más, más, más. Más, así tienes que ya va a ser otros dos álbumes. Otros dos álbumes, otros dos años. Dios mío, o sea, qué fuerte. Y ya bajas en tu segundo álbum. Ya. Quedamos. Canciones, volúmes para mí. Me estoy quedando sin chismes. A ver. Aquí yo tengo más. Vamos a ver. Lo que pasa es que como me censuraron. ¿Quién te censuró? No, porque yo empecé a hablar cosas que ya. No, no pasa nada. Bueno, si no, si ahí me salen a hatear o algo, me vas a tener. Somos las responsables. Sí, no, me vas a tener que. Bueno, de que beauty, de que beauty, ¿qué pasó? Que ellos beauty. Ya, ayer subimos, de hecho, viendo pruebas. Es que mira, creo que yo no entendía lo que es tener una marca de maquillaje. O sea, el esfuerzo que conlleva tener una marca de maquillaje. Y más haciendo un tour internacional en medio de paso. De paso, o sea, ha sido todo un tema, pero estamos muy bien. Ya estamos afinando como que los últimos detallitos. Ya se están enviando a hacer las cajas. Ya tenemos todo en las bodegas. O sea, que vas a sacar más lipstick. Hay varios productos nuevos que ahí tengo. Pero se los voy. O sea, obviamente los lipstick, pero hay más, ¿no? O sea, hay unas paletas. Paletas, ok. Y hay unos labiales que ya una vez se los enseñé. Ellos estaban como, los queremos ya. Pero son como tipo lip blumper. O sea, que te hacen como los labios. Eso me encanta. Y no, tienes que me invitar a la fiesta como la vez pasada. Sí, esa vez no creo que vaya a ser una fiesta tan grande. Como que me gusta más algo así como de drinks, una cenita y así. Pero sí quiero hacer como una fiestecita de lanzamiento. Ah, y yo vi que tú eras como amiga de la Yerimua. ¿Verdad? Sí. Pero ustedes se hablan como más seguido o algo así. No, somos, nos llevamos muy bien. Y cada que la veo, siempre la saludo muy, muy bien. Y ella siempre ha estado como que en mis proyectos. Me ha ayudado mucho. Siempre que la invito a cosas, siempre dice pues que sí. Y nada, o sea, es, no te puedo decir, somos amigas, amigas, amigas. Porque para yo tener un lazo así de amistad, o sea, te puedes decir, aquí está mi equipo y tenemos cinco años, acá cuatro y demás. Y ha sido, hemos evolucionado en la amistad. Pero sí es una persona que aprecio y quiero muchísimo. Y a veces me toca ver cosas y digo, ay, Yeri. Pero, pero pues también es como. Sí, yo también. Yeri, Yeri. Yo me siento, yo me siento como. Y yo creo que veo, si la regaño, si le digo, a ver, Yeri, a ver, yo ya pasé. Porque yo a veces me, la veía como, como muchas cosas que a mí me tocó pasar en el mundo del internet. Y yo como que le daba consejos. Pero ya, dije, ya, Yeri, ya. Se acabó. Sí. Tú que ni ni consejera, si te sientes mal y necesitas un consejo, ella sabe que siempre me puede escribir y yo siempre le voy a responder. Sí, yo siento que ella está pasando por, bueno, pasó por muchos procesos, pero ahorita está como madurando. Y también, eso también le tocaba. Lo que pasa es que ella lo vivió. Inició muy chica. En el momento en que más estaba viral en la vida, vivió su proceso. Su proceso. No, pero siempre que la veo, siempre la saludo súper bien. Y siempre le doy un abrazo y platico con ella. Y sí, pero sí me ha tocado verla en momentos donde sí le he dicho, a ver, Yeri, a ver. Sí. Ella sabe, ella sabe. No voy a decir porque son prácticas. Total. Pero ella sabe que yo sí la veo y medio, a veces le digo, Yeri. Pero porque yo pasé lo mismo, muchas cosas, no igual, de la misma manera, ni nada. Pero sí me tocó recibir mucho hate en su momento cuando iba iniciando en mis redes y cuando pasé muchas polémicas. Y trato de decirle, oye, mira, yo lo que me funcionó es esto, es mantenerme así. Y trato como de ayudarla, pero... Qué fuerte. Difícil. Difícil. Fuerte. O sea, ¿qué invitados tú crees que deberíamos tener en Radio Divas? Invitados. A ver, enséame tu lista de seguidores. La de él. A ver, ¿a quién sigues? Y yo te digo. Porque es que no, güey, yo siento que hemos entrevistado a todo el mundo. Sí, es que yo también siento que han entrevistado a todo el mundo. Sí. Ay, Dios mío. Eso estaba hablando yo, la José. ¿Cuántos más invitados? ¿Qué más? Anita. A menos que ya sea gente muy así. A ver, ella dijo que sí. Solo dijo que iba a sacar como el proyecto, que no sé qué. Becky G también debería de venir. La sigue Pedro, pero ¿Pedro qué pasó con la Becky G? Es que a mí me da pena escribirle a la gente. No, no, no. Porque es como la escuela... ¿Verdad que me ignoren? Aquí podemos enviar también unos pasajes. Ya tienes la invitación. O sea... Becky, ¿quién más? Estamos modiando con eso, con lo de la invitación. Tini también. Tini, aquí sería nuestro sueño. Sí, Tini. Yo creo que Tini en una gira de medios acá sí se podría programar que viniera. Porque yo, la verdad, este podcast me gusta bastante porque me siento tranquila. Obviamente, sí se tocan temas y demás. Polémicos. Polémicos, pero ni siquiera más. Es como yo nunca hablo de mi vida personal. Entonces, como que aquí ustedes me preguntan... Y a veces me sacan la sopa porque como son mis amigos. Y yo estoy platicando y se me olvida que hay una cámara. Pero es normal, van a estar bien. No, yo siento que... A ver, no solo al principio creía que... Este podcast es peligroso. Que es peligroso, pero nosotros queremos que la gente se sienta segura. Tú has estado en muchos medios de comunicación y para mí este podcast no es peligroso. No, porque... Porque nosotros hasta mandamos antes siempre a los invitados para que los invitados vean y borren todo lo que ellos quieran. A veces, sí, pues es porque nos hemos pasado un poquito. Como cuando... Un poquito. ¿Cómo cuando qué? A mí no me ha tocado. Como cuando la rock cantó sus hits, por ejemplo. Cosas así que pasan, pues. Pero son cosas que se nos escapan de las manos. Ok. Se hace viral y es como... Bueno, pero ese no es su problema. Pero se hace viral. A veces es como... No estoy hablando de eso en específico, pero... Se hace viral para quemar al artista. ¿Sí me entiendes? Y es como... A ver, no queremos que eso sucediera. Ok. Pero es que también hay cosas que ustedes no pueden controlar. No. Y si ustedes envían aprobación al artista o al invitado y el invitado dice, ok, o sea, si no quites ese pedazo, pues no es tu responsabilidad. Tú ya cumpliste con enviar el video y decirle aquí está, antes de subirlo, qué quieres que se quede y qué no. Y si él decide que se quede ese pedazo, pues no cae sobre ustedes. Pero está bien, Chama. La verdad que estamos muy orgullosos de que, ante todo lo que estás logrando, de quién eres como persona. Yo estoy orgulloso de ustedes. Y la verdad me encantó. Eso te iba a preguntar ahorita del mundo de las influencers. ¿Quién te gusta ver ahorita así? Que tú digas, coño, me divierte. Ruthie-san. A mí me encanta ver a Ruthie-san. Es una amiga que vive en Japón. Se casó con un japonés. Y tiene dos bebés. Y a mí me encanta ver sus videos. ¿De quién es? Me encanta. Es mi youtuber favorita y la voy a conocer en Japón este año. Amén. Llévanos. ¿Vamos? Pero bueno, Chama. Pero sí, yo la verdad, sigo a todo mundo. Me llevo bien con todo mundo. Es que yo también siempre soy como en mi mundo. De verdad, pueden decir, como a lo mejor que ni es sangrón o algo así. Pero es que yo de verdad, siempre vivo como en mi mundo de Mazatlán. Y mi vida chill y no me gusta meterme con nadie. Y es como... O sea, de verdad, ¿tú no te dirías de aquí de Mazatlán? Mazatlán es Hollywood. No, es que Mazatlán es casa. Mazatlán es casa. O sea, pero sí me voy a ir, sí me voy a ir. Sí. Así que ya saben, disfrútenla mientras puedan. Mientras puedan. Sí me voy a ir. Yo sí me voy a ir. Algo muy importante antes de despedirme. Más te va a doler. Ya está disponible en todas las plataformas. Así que corran a escucharla y a hacer contenido con ella. ¿Y qué más? ¿Qué más les tengo que decir? Pues nada. Tenemos aquí dos discos. Dos discos. Dos álbumes. K-23. Son los de librito. Que una vez yo dije que los otros no eran... Y si son reales. No los había visto. Disculpenme. No, es que hay mucho trabajo. Hay muchas manos. Pero sí. Son estos álbumes. Y va una dinámica que José, la José se les va a decir. Una dinámica que la José les va a decir. Tienen que comentar aquí abajo. Porque lo quieres. Por nombre y de dónde eres. Listo. Y el correo. Ah, y tu correo para poder contáctate, Chama. Porque en qué momento. Número de teléfono no. Aquí no estamos en Tinder. Me rey. ¿El chico que me acaba de salir hoy es de Tinder? De Grindr. De Grindr. Yo no creo que sale. Mira, Tinder es... O sea, no podemos hablar de esto mucho porque si no, la publicidad gratis. Pero exacto, Tinder es como... Como de heterosexuales. Y también puede ser de gays. Pero como que Grindr es más de gays, pues. Pero es más encuentros casuales. Es como... Ok. Pero no, esto no es un encuentro casual. Lo prometo, lo prometo, lo prometo. Pero exacto. Ok. No piensan que yo soy una mujer promiscua. Bueno, chamas. La Divaza. La José. Y la Kenya Oz. ¡Se despiden! ¡Chao! Chao.